¿Qué voy a hacer sin tu sonrisa? ¿Qué voy a hacer si no me miras? ¿Qué voy a hacer si al despertar Tus brazos ya no están Ya no me necesitan ¿Qué voy a hacer con tu partida? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas Dejando todo atrás? Dejando tanto amor ¿Cómo me digo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo? Ya no volverás ¿Qué voy a hacer con mi desdicha? ¿Qué voy a hacer cuando me insista? Que te enamore una vez más Que te salga a buscar Que mi alma aquí te necesita ¿Qué voy a hacer si un día me olvidas? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas? ¿Qué voy a hacer con tu isoolista? ¿Qué CDs también me necesitan ¿Qué voy a hacer con tu sindelia? ¿Qué voy a hacer con tu isoolista? ¿Qué voy a hacer con tu isoolista? ¿Qué voy a hacer con tu isoolista? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video